... Javi, ¿qué es para ti la convocatoria social que hace Izquierda Unidad? Pues para mí es un intento que espero que sea fructífero de agrupar todas las fuerzas para enfrentarnos a este ataque brutal del capitalismo en su forma financiera que es, a mi juicio, la más salvaje porque lo que encamina es un nuevo feudalismo, ¿no? dentro de... ese es el avance que yo veo de ese capitalismo entonces es una manera, por lo menos, de aglutinar fuerzas para oponernos a ello ¿Un tuit de la fiesta del PC? ¿Un tuit de la fiesta del PC? ¿Un tuit de la fiesta del PC? 140 caracteres, ¿no? Pues... que me... me da mucha energía para seguir ver reunida a tanta gente Muchísimas gracias Este es el activo que jefe del PC otteez... Pero trabajadores